¡Suscríbete al canal! Juanín, ¿qué te pasa? ¡Ya va a empezar el programa! ¡Oh, es que estoy muy preocupado por Juan Carlos Podoque! ¿Juan Carlos? ¿Qué le pasa a Juan Carlos? No sé, pero está muy deprimido tuyo. Dice que la vida no vale nada. ¿De qué estás hablando? Juan Carlos es un optimista y siempre tiene buen ánimo. Hola, baldía Inútil. ¡Oh, pero Juan Carlos, ¿qué te pasa? Nada. ¿Viste, Juanín? No le pasa nada.